52 internos de alta peligrosidad que están bajo proceso del orden federal fueron trasladados la madrugada este martes a diferentes penales de máxima seguridad en el país mediante un fuerte dispositivo policíaco. Alrededor de la medianoche, un convoy de patrullas de seguridad pública estatal arribó a la cárcel de Benito Juárez con cinco internos del Centro de Redaptación Social de Chetumal para anexarlos a los 47 que iban a ser trasladados a otro penal. Cerca de las 4.15 de la madrugada, de nueva cuenta el convoy partió de la penitenciaría con dirección al Aeropuerto Internacional de Cancún, ahora custodiando dos camiones de la misma corporación y con el apoyo de militares del 64 Batallón de Infantería, además de tres patrullas de la Policía Municipal, quienes a su vez otras cerraron las arterias en los alrededores de la cárcel. El avión que los trasladó de la Policía Federal Preventiva llegó justo a las 9.05 de la mañana al aeropuerto, el cual se estacionó frente a la terminal número 1, donde fue rodeado por el cuerpo policíaco que los custodiaba a los internos, además de oficiales federales de la misma terminal aérea. En punto de las 10.30, el avión volvió a partir con los 52 internos, de los cuales 50 son del sexo masculino y dos mujeres. En relación a este importante traslado, que se registró por primera vez en Benito Juárez, dijo la directora de Centros de Redaptación Social en el Estado, Verónica May Villanueva, que se debió por instrucciones del órgano desconcentrado de Prevención y Redaptación Social Federal. En la cámara, Ricardo Vallejo, voz Ricardo Torres, para Notivisión.